Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Cruz González, la voz melódica del Grupo Cero, va a leer poemas de Miguel Óscar Menaza del libro Política y amor, lo que nunca te contaron. Olga ha cumplido 69 años y cuando yo la miro gozo con su belleza y al verla tan hermosa le digo que la amo y ella sonríe incrédula como en la juventud. Chocamos nuestras copas y brindamos para que la vida brille en nosotros 50 años más y siente que 69 años es poca edad. Y nos miramos y nos abrazamos y comprobamos con alegría que la vida no se piensa. La vida, mi querida, se vive como cuando nos conocimos te sigo llevando 6 años. Así que, aunque todo ha cambiado, sigo escribiendo con pasión. Y a ti te da alegría vivir al lado mío. 49 años lo demuestran. Al conocernos tenías 20 años. 21 de febrero de 2016. Continúo. Que yo soy de Madrid. ¿Qué? Que yo soy de Madrid. Que yo... No estoy leyendo seguido, ¿eh? ¿Leo seguido? Que yo soy de Madrid no cabe ninguna duda. Y como buen madrileño, una vez a la semana como gambas a la plancha. Y el cocido madrileño, aunque nadie lo tolere, me gusta un poquito más que el puchero que fabricaba mamá. Después no puedo decir que desprecie la fabada, aunque el garbanzo pisado del medio oriente me viene. La vida que voy llevando ya no se puede narrar. Me levanto a la mañana y ya me pongo a cantar. La vecina me lo dijo casi con todos los llantos. Usted me divierte más que mi amante y mi marido. Y yo, que voy distraído, no me di cuenta de nada y aparecimos en la cama mi vecina, yo y mi amada. Yo le dije a mi mujer que mi amor era muy grande. Y ella, contenta, me preguntó, ¿es por eso que me engañas? Yo no te engaño, mi amor, y jamás yo te he mentido. Solo la mitad del mes vivo con otra mujer. Ella me da de comer y contigo me divierto. Y eso solo es un engaño para el obispo de Alcalá. Toma. Bueno, no sé si hemos dicho a los espectadores que ya ha llegado el nuevo libro, Política y amor, que hemos leído aquí las pruebas de imprenta. Y ya está recientito, recientito, aquí. Ya está la venta en librerías. O lo pueden encargar a actividades arroba grupo cero punto info. Setenta y seis años. Tal vez setenta y seis años sean los años del remanso, donde la dura meseta se vuelve llanura en plenitud. O tal vez los setenta y seis años sean los grandes coletazos del caimán herido, mostrando la grandeza de todo final. O tal vez los setenta y seis años sean el comienzo de una nueva vida, nuevos poemas anunciando el comienzo de los nuevos amores. O tal vez los setenta y seis años sean el comienzo de la quietud, del silencio y la espera, de la estúpida muerte. Y bien, aquí puedo dejaros con el hálito fuerte de una muerte segura para todos. Mas si alguien se atreviera a preguntar cómo pienso llegar a los cien años, con prontitud contestaría. Semana a semana, cantando flamenco, tango y poesía, no tengan dudas, llegaré a los cien años. Vete, boluda. Diecinueve de cien... No es licenciatriz, ¿verdad? Eh, claro. Señor Jesucristo, amado Señor. Nueve de diciembre de 1914. Cántalo, cruz. Señor Jesucristo... No. Hoy vengo a contarle... Hoy vengo a contarle la vida de mierda que me hacen vivir. No es vida, es nada. Por eso, amado Jesús, yo vengo a contarte que el mundo llamado tierra está muy mal gobernado. Ya casi no hay ni educación ni cultura y recortan la salud para cortar nuestra vida. Señor Jesucristo, amado Señor, es tan grave lo que pasa que yo estoy confundido sin saber si debo pedirle una ayuda o perdón. Señor Jesucristo, amado Señor, hoy nace la vida, hoy nace el amor. Señor, Señor, pero también la protesta, la protesta nace hoy. Señor, Señor, fíjese en nosotros. Esos de allá abajo no comen comida desde hace diez años y aún mire más abajo. Delgadez extrema, raquitismo feroz, muchas enfermedades infectocontagiosas. Y nadie las medica, nadie las cuida, morirán envueltos en sus propios excrementos. Y alguno de ellos se salva por milagro y tiene algunos hijos todos muy deformados. Eso es el pueblo, dicen los poderosos, para que das a luz, educación y cultura. Y yo le pregunto, Señor Jesucristo, si eso que hacen no se llaman delitos. Delitos muy graves, mi joven poeta, que ya pagarán en la tierra y en el cielo, en la tierra y en el cielo. Hoy tomo la decisión de ser un escritor. Hoy tomo la decisión de ser un escritor. Eso fue lo que dije yo. Y ella me contestó. Abrid las compuertas de la dicha, del amor espléndido a pleno sol. Destapad las caricias de la vida, los enjambres de futuros sueños. Y tal vez ha de llegar el día, después de amar y trabajar, y vivir mil historias diferentes, que puedas fabricar un verso. Y ese verso será tu vanagloria y también estos versos serán el final esperado de tu infancia. Y puedes ir a contarle a tus amigos, Por fin he podido escribir un verso que yo no podía. Y ella me dictó. Del dolor ajeno, del mal en peor. La bella campesina murió entre mis brazos, pero nunca se supo qué fue lo que ocurrió. Y yo fui el protagonista de la historia que les cuento, que jamás olvidarán, porque olvidar no se puede, lo que tanto goce da. Porque lo escrito es futuro, y uno lo puede olvidar, pero lo escrito no muere y perdura más allá. Ella quiso interrumpir y dijo, ¿Qué? ¿Acaso no puedo perdurar? Si alma tienes, eso perdurará. Pero tú, mi pequeña, algún día morirás. Y mientras bajo la tierra te devoran extravagantes gusanos, tu alma volará buscando un cuerpo amable para descansar. En cambio a ti, hermosa, nadie pensará en buscarte. Y el día menos pensado, al infierno irás. Yo también estuve loco un día martes. Fue un día martes, bien lo recuerdo. Era invierno y la nieve cubría todo el monte. Y ella, muy enamorada, me dijo con entusiasmo, ¿Volemos hasta la cumbre, amor, sin pensar, sin detenernos? Y en la cima, mi querido, hacemos el amor en libertad, sin miradas, sin gustos, lejos del mundo. Y yo, en lugar de calmarla, diciéndole, por ejemplo, Amor mío, a esa cumbre nadie ha podido llegar, así que mucho mejor es besarnos aquí mismo. No le dije eso. La miré fijamente y la vi tan feliz hablando en las alturas que yo cerré mis ojos y volé con ella. Al llegar a la cumbre, nos abrazamos y ella murmuró, ¿Cómo eres, mi amor? Me das todos los gustos y yo te amo con pasión, pero quería decirte que eso me hace sentir pequeña. Yo no canto por cantar. Yo no canto por cantar. Canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, porque el canto la enloquece y se enciende su mirada. Y yo, para conformarla, ahora rompo la guitarra. Y cuando intento besarla, ella se pone a llorar como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe, grita más fuerte y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta de que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta y ahí es cuando, con ternura, deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza. Y me pide tiernamente que le cante esa canción que le cantaba su madre para dormirla a la noche, levantarla a la mañana, y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor. Siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las faldas y hasta las bragas. Luego se tranquilizaba, porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato, y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba, le entregaba mi larga cabellera para que ella gozara. Atentamente escribo este poema, madre. Atentamente te escribo este poema, madre, para decirte sencillamente, he triunfado. Sé leer y escribir, soy blanco y alto, y trabajo de estar sentado mirando al infinito. En silencio, con los ojos cerrados, llego hasta las estrellas más lejanas. Huecos del tiempo transcurren lentamente por mi cuerpo quieto, ciego de voz. Heterosexual y poeta Heterosexual y poeta, yo no saldré del armario a confesar mis pecados, aunque mi madre lo quiera. Porque fuera del armario, mi mujer ya no me quiere, porque hay que pagar el gas, la luz y las hipotecas. Cuando estamos escondidos, ella es pura fantasía, me hace volar hasta el cielo y ella se queda tranquila. Es por eso que no quiero que el mundo, que es tan cruel, se entere de lo que gozo encerrado en el armario. A los chicos del orgullo yo les quiero aconsejar que si siguen confesando, la represión llegará. Hombres, mujeres confusos deben saber la verdad. Ningún estado soporta el amor en libertad. Marivía Vilavegue, buenas noches, Jacintia Chaparro Medina, hola, buenas noches, gracias por la lectura, por la escritura, bravo, 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 enhorabuena por el nuevo libro, menaza, qué afortunados nos hace, cruz, ah, cómo se consigue en el extranjero, escribiendo a la editorial, en la página de la editorial hay un mail y si no, en actividades arroba grupo cero punto info y ahí te indican. Mara Bellini se tiró del nuevo libro. Sí, Mara Bellini estaba alucinada además con la cerámica de la portada. Preguntó quién era y dije que de hola. A lo escribió el libro entonces. No, lo vio, vio la foto en Facebook, pero se lo vamos a mandar. Quiero confesarme, amante del amor. Quiero confesarme, amante del amor. Quiero confesarme, amante del amor. Por un beso de tu boca ardiente dejo caer el mundo de su órbita y después de acariciar tu cuerpo como el atardecer, el alma de los puertos, me abrazaré al mundo cayendo y me detendré una vez más en la tierra. Señora, pobre hombre, ¿no? Qué lodo, mira. Loco. ¿Qué? Pues qué loco. La cosa que dice. Mira que detenerse en la tierra. Cuando ella viene y va. ¿Qué? Cuando ella viene y va coqueta y desprevenida, yo primero la perdono y después miro sus ojos. Y cuando está todo listo como para bailar, me encuentro con ella que se siente muy mal. Después le doy, sin cobrarle nada, dos caladas de un porro proveniente del África. Ella se pone a bailar y gritar como una loca. Y yo la miro, la miro y apenas abro la boca. Cuando empieza la fiesta, mi amada se descompone, le duele la cabeza y quiere vomitar. Hoy me reprochó que no la cuidaba. Ya no eres el mismo aquel que me amaba. Tienes una cara como si tu amada viviera en la pobre muy lejos de aquí. Qué reculo que me amaba. Claro. En amor nunca pensé. En amor nunca pensé tener la seguridad de cuánto iría a durar esa gran felicidad. Mas un día ella me dijo, me gustaría arrancarte una promesa sencilla. ¿Cuántos años me amarás así como me amas hoy? Hermoso, libre, sincero. Porque yo, mi buen amor, quisiera que este temblor que nace de tus abrazos sea perdurable, eterno. Y ahí fue donde sentí que tu amor me encadenaba. Y ella, con una sonrisa de mujer enamorada, dijo sin darse cuenta, no debes temer, mi amor, a mi lado serás libre, escribirás lo que quieras y cuando para ser feliz necesites más mujeres a tu lado, ya está todo pensado. Hablamos con mis amigas. Ya, Cintia, gracias. Are Juárez, buenas tardes. Saludos. Saludos. A ver cómo empieza. Después de cumplir 70 La poesía debe ser cuidada y protegida porque también es un arma contra el feroz enemigo que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida. Pero no tengamos miedo que lo pueden casi todo pero con la poesía aún no saben lo que hacer. Cuando el juez me preguntó dónde estaba el dinero yo, con cara de perdido, le dije ¿dinero? Yo nunca tuve y además quiero decirle que nunca tuve dinero por eso nunca supe dónde vivía el dinero. Voy a traer un poquito de agua. Disculpen. Disculpen. Tiene segunda parte. ¿Me quita, dale? No. El dedo gordo de la otra mano. Dos. ¿A qué? No. Lo tuviste, lo tuviste, el dedo gordo. La jueza auxiliar sonriente preguntó ¿Y entonces puede decirme de qué vivía el Señor? De mi trabajo, señora. Y antes de que me pregunte se lo digo yo. Es un trabajo digno. Le hago bien a mucha gente. Volvió a intervenir la jueza. Y entonces ¿Por qué le da vergüenza? Me da vergüenza porque yo trabajo para muchas mujeres más viejas que usted. ¿Y cuál es su trabajo con esas mayores? Las enseño a amar y a escribir poesía. Y solo por eso le pagan. Pero eso no es eso, mi querida jueza. Eso es el amor. La vida misma. La jueza auxiliar se puso a gritar que a su lado quería un hombre ideal. Ese hombre me habló del amor. Ese hombre enalteció la vida. Y la jueza gritaba y gritaba y el hombre se tiró por la ventana. Guillermo Eduardo Salazar está viéndolo. Sala. Tres. El hombre se estrelló contra el asfalto. Todo el mundo gritaba pero nadie se acercaba. El hombre se moría, un poco se moría, cuando pasó a su lado una bella señorita. La bella se arrodilló junto al cuerpo de aquel hombre, lo acarició y lo besó con tanta gracia y ternura que el hombre llegó a pensar yo no me quiero morir. Quiero resucitar para besar esos labios y escuchar aquella voz para tenerla en mis brazos y darle todo mi amor. La mujer tomó distancia del recién resucitado y le dijo yo solo sirvo para resucitar. Ya hice mi trabajo, ahora usted tendrá que trabajar. El amor, el sexo y el dinero están ahí al alcance de todos. A trabajar entonces para poder soñar, imaginar. La poesía tiene el don de producirse y como se trata de un trabajo todos los hombres y mujeres pueden hacer poesía. Que poeta no se nace, que con la vida se hace y también con la lectura de otros más grandes que yo. Bruja escapando de la muerte, bruja escapando de la muerte, dije yo y ella me contestó como suena el águila metida en el delirio de querer con sus gritos perforar la montaña, así sonaban los silbidos del tiempo contra mi pobre cuerpo abandonado. Cerré mis ojos, apreté mis puños, me incorporé, me olvidé del dolor y escribí estos sencillos versos. y con Teresita y San Juan el de la Cruz y con Teresita en el cielo y con San Juan el de la Cruz un poema que nombra muchas puertas. con el gran Germán Pardo bueno, ya lo voy a encontrar a ver el talón la conocí embajada la conocí embajada y al borde de los 70 y sin embargo su amor me llevó hasta los 90 no quiero fanfarronear pero lo que ella decía era que yo era muy fuerte y también inteligente yo creía con fe ciega si de su boca salía porque su boca chupaba que era una gran maravilla yo te amaba con ternura yo te amaba con ternura y pagaba tus caprichos mas un día me dijiste yo quiero mi libertad ya estoy harta del dinero y si quiero trabajar es para no depender más ni de ti ni de algún otro y si tengo algún capricho yo misma lo mantendré y me sentiré orgullosa de ganar algún dinero para darme algunos gustos señores diputados 7 de diciembre 7 de diciembre de 2012 si soy un trabajador no puedo con mi salario pagar los gastos que tengo impuestos por el estado en uno o dos meses más me quitarán la vivienda por la perversión bancaria y la fatal ignorancia que tienen los gobernantes señores diputados si no cambian sus ideas el pobre hombre terminará enfermo en el hospital o delincuente en la cárcel o morirá en la vereda pidiendo limosna a un pueblo que no tiene ni para comer y todos los hospitales están desmantelados sin enfermeras sin médicos o con pagas miserables ¿de qué año era? 2012 diciembre de 2012 poco a poco ya verán los señores gobernantes que no se puede jugar con la salud de los pueblos porque el pueblo vive más que el señor que lo gobierna que aunque se vuelva muy loco la justicia vendrá a cortarle la cabeza y ya sin cabeza sin alma sin valor el señor gobernante pedirá perdón señores diputados yo soy el informador y vengo a comunicarles que no habrá ningún perdón porque el pueblo no perdona a ningún gobernante que haya aumentado el dolor y la muerte ha provocado que el dolor aumentó no necesita demostración seis millones de parados son toda nuestra razón y a los muertos provocados tendremos que sumar los suicidios por desahucio por hambre o por soledad los que se caen del andamio pensando en la navidad o las jóvenes que murieron bailando en nuestra ciudad por la avaricia sin límites de algunos empresarios y la alcaldesa y los funcionarios por no haber cuidado a sus ciudadanos el contrato era para cinco mil entradas pero los empresarios vendieron veinte mil la seguridad resultó bastante escasa y el médico de guardia amigo del presidente era muy viejo y sin habla y así pasó lo que pasó que no tendría que haber pasado y que provocaron empresas y estado que sabiendo la verdad la negaron la negaron aquí casi casi podría terminar este gravísimo delito no lo podrán ocultar no lo podrán ocultar porque todo el pueblo lo recordará y no perdonará a los culpables de la atrocidad Amelia Díaz Cuesta aplaude super mi padre es muy poderoso todo el mundo se olvidó de eso también por también haberlo escrito si claro queda ahí para la historia habría que mandárselo a las familias no de las chicas que murieron mi padre es muy poderoso mi padre es muy poderoso y gana mucho dinero pero nunca puede amar y ya no tiene deseos a mi padre no le importa distinguir el bien del mal él lo único que ama es ganar 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 y gana tanto dinero que su vida no es su vida y aunque parezca mentira su vida es el dinero que gana cuando yo le confesé que era feliz con mi vida el trabajo mis amores él hiriente me preguntó ¿y cuánto dinero tienes? su pregunta me molestó entonces de rabia dije tu mal es mucho peor ya que padre de mi alma tener dinero es una enfermedad tener dinero no es grave pero enamorarse del dinero es una enfermedad mortal ¿y acaso para vivir no gastas ningún dinero? algo gasto pero no lo cuido como si fuera un amor o la mujer de mi vida ¿y dónde crees que llegarás pensando de esa manera? llegaré querido padre hasta donde mi deseo pueda ¿y qué vida será tu vida dejándote guiar por fantasías? ¡ay! usted se ha equivocado mis deseos más queridos mis más profundos deseos caminan delante mío un camino diferente mi propio camino serán mis deseos pero el camino llevará mi nombre y apellido y yo seré el poeta que recorrió caminos que nunca nadie nunca se atrevió a recorrer cada vez que me enamoro cada vez que me enamoro me salen unos granitos en la boca y en el culo que no me permiten nada casi nada del amor voy a mi casa y me encierro en habitación pequeña y después me siento preso y ya ni siquiera siento que algún día escaparé prefiero la bella cárcel a la dura realidad y cuando veo pasar al capitán del barco le pido fuego y le digo que quiero incendiar el barco esa orden la di yo dijo el capitán sonriente lo que no puedo entender y quiero ser muy preciso como tarea tan noble te la han encargado a ti que eres un poco boludo a menos que mi opinión esté algo equivocada un poco boludo eres cuando haces tonterías y solo amas a tu madre que te espera en la cocina haciendo los huevos fritos que tú comerás gordito con cuatro barras de pan tu madre sabe que una montaña de mierda no te deja respirar por eso en los ataques de asma que tú tienes ella te abraza fuerte contra sus propias tetas y te dice hijo mío ya todo pasará y el hombre grande que se había vuelto niño al escuchar a su madre se pone a filosofar cuanto más grande más boludo y sin embargo ahora soy un niño y tengo que crecer necesito dinero y también necesito una mujer que pueda amarme con locura y me siga a todas partes hasta cuando viajo en tren que no se distraiga sino con mis cosas y que haga su vida cuando yo no estoy un poco boludo eres porque esa mujer no existe y si llegara a existir pobre de ti pobre de ti que no se distraiga sino con tus cosas se irá transformando en persecución y que haga su vida cuando yo no estoy se irá transformando se irá transformando en ella no está la pobre ella no estuvo nunca el pobre anciano se piensa el pobre anciano se piensa más joven de lo que es con talento con belleza y con dinero también el pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará el pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera de turno que lo saluda cordial y la enfermera contenta pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente abuelo es la hora de mear y el viejo tranquilamente le dijo mirándola estoy un poco viejo caído no tengo fuerzas ni para amar la enfermera enternecida siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado amarlo hacerlo gozar se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime pero nada aconteció mas la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió no me pidan el nombre 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 si dos mil doce no me pidan el nombre ni el documento de identidad publiquemos este poema que todo lo aclarará de tanto comer basura en basura me transformé y ahora exploto a mi mujer y me hago pasar por rico elegante bien vestido pero voy de estafador trabajo para el gobierno y tengo la autoridad de malgastar el dinero de la salud de los niños y un poco de la vejez y si nadie me cree el dinero se lo llevó el viento del otro día tan fuerte tan fuerte que me partió el corazón ella gime y me despierta ella gime y me despierta con su llanto exagerado y cuando ya estoy despierto ella me dice mi mosa hoy tengo un amor eterno para entregarte para entregarte mi amor y yo tierno le pregunto ¿cuánto durará tu amor? ella queda sorprendida y con energía dijo no vine a filosofar eterno te dije eterno si de eso estamos hablando hoy voy a desengañarte la eternidad solo existe para dioses y poetas ella se siente tocada y llorando comentó así que tú eres poeta y yo una piojosa soy yo nunca dije tal cosa pero te doy la razón tú mi amor no eres gran cosa y yo soy un escritor hoy que ya no nieva hoy que ya no nieva y que mis manos tienen la tibieza de tu aliento te amo la tarde pasada los dos entre la nieve quise besar tus labios con delicadeza y quedamos helados rotos por la nieve por eso con el sol quiero besarte y ver si fue la nieve quien congeló el amor o el amor ya estaba en el recuerdo perfectamente muerto congelado el ángel gitano hubo reunión familiar para poder preguntarme por qué yo no me casaba o acaso nadie me amaba muchos hombres ya me aman y también muchas mujeres pero padre de mi alma su hija ya está casada pero ¿con quién y cuándo? preguntó mi padre con severidad a mí nadie me dijo una palabra cuando retomé la danza me enamoré del flamenco y me casé para estar siempre a su lado acerca de las declinaciones sábado 23 de enero de 2016 1 Rajoy ha declinado porque sólo se sentía o muy mal acompañado y valiente dio un gran salto primero declinaré les dijo a los periodistas quiero descansar un poco y recobrar mi energía en cuanto a lo de gobernar ni en mi partido lo quieren y mis posibles aliados no me han dado ni la mano así señor majestad que hoy no puedo complacerlo yo hoy voy a declinar y el que me sigue debe pasar y ahora lo quiero ver a ese tal don Pedro Sánchez queriendo formar gobierno con jóvenes estudiantes que si llegan al poder defenderán a los pobres a la mujer maltratada y a los jóvenes en paro la cultura casi gratis y educación y salud en general para todos y se hará cargo el estado y diciendo estas palabras ayuda pedía ayuda pero nadie le escuchó porque nada se entendió 2 hoy sin embargo he tenido sentimientos nobles para con Rajoy lo vi triste y con su hablar también muy desmejorado el pobre hombre no sabe lo que desea ni lo que ama en tan gran encrucijada y para colmo de males no quiere ver que su entorno ya no es aquel entorno y cuando le preguntan Mariano ¿te pasa algo? él con delicadeza extrema y levantando los brazos contesta me pasa todo eso me pasa hoy me siento mal como en la primera escolaridad antes eras un niño ahora el presidente sí pero aquí y allá me pasan cosas iguales en mi infancia mis propios compañeros me perseguían me maltrataban era todo dolor y ahora señores señoras del gobierno después de batallar para olvidar mi infancia estoy aún viviendo ese tormento y son ustedes mis propios compañeros del partido del gobierno de España los que me persiguen y algo me maltratan porque desean que yo sea diferente y yo no puedo ni quiero ser otra cosa que yo una pareja poco común 14 sonetos irregulares para la fiesta de fin de año 2017 1 cuando siento o pienso que podríamos encontrarnos tú con tu blusa cuadros y yo vestido de escocés tú mostrando tus pechos y yo con las piernas al aire un escalofrío me recorre y se detiene entre mis piernas apuro el paso ilusionado y te alucino en todos los lugares y en todos los lugares no apareces cuando te busco en la realidad solo encuentro algunos recuerdos tu mano en la estación aquel beso 2 nunca nos encontramos pero me acuesto y sueño en los sueños siempre eres mía total apasionada loca de pronto hacemos el amor de una manera apasionada tú te pones a cantar canciones en inglés y yo no entiendo nada pero te amo mirándome a los ojos me preguntas furiosa ¿por qué no le sonríes a mi canto? ¿por qué no entiendo el inglés? y fue todo aún mucho peor en inglés no te cantaré nunca más 3 después nos invitamos a salir a la calle a caminar al frío dejarnos tocar por la muchedumbre y por el olor compramos calamares fritos comer por la calle y divertirnos nos hace gozar de manera celestial la próxima vez que nos encontremos te llevaré calamares fritos y yo le pregunté tranquilamente no sé por qué dices esas cosas o acaso los calamares fritos te dan libertad para gozar tal vez querido tal vez mi amor pero el que alucina con ese olor eres tú 4 no quise discutir con ella estábamos cerca de nuestra casa y diciendo propiamente la verdad los calamares fritos me liberan me dan una alegría especial rápidamente me ponen muy cachondo ella que se da cuenta al instante comienza a mover su cuerpo con desenfreno y dice casi con indiferencia estoy segura mi querido que con otras mujeres haces el amor habíamos llegado a nuestra casa abrí el portal en silencio y con pasión le dije mi único calamar eres tú 5 en qué piensas me preguntó cálidamente con amabilidad pienso cuál habrá sido mi verdad en mi vida en toda mi vida ¿por qué te pones a pensar en esas cosas justo cuando comienzan las fiestas? por eso mismo el año cambiará pero ni tú ni yo sabremos nunca si con el año nuevo tendremos una nueva vida podemos enloquecer y separarnos no digas eso que me vuelvo loca yo te seguiré amando apasionadamente y tú no podrás cambiar tanto de vida 6 y la nueva vida puede ser muy diferente a mí no me importa que tu vida sea muy diferente a mi vida y un día desearás venir a visitarme y yo te esperaré con los brazos abiertos y las ventanas y las puertas abiertas y también mis piernas estarán abiertas y yo abriré mi corazón para ti no me hables con tanto amor que entonces no podré irme por eso te hablo así para que no te vayas puedes entender amor mío la miseria de nuestras vidas separados ven dame un beso luego hablamos 7 al otro día festejamos la fiesta comiendo en casa de su madre ella estaba hermosa y muy contenta y a mí me vieron muy pensativo el más tonto de la familia hijo predilecto del presidente en medio exacto de la comida se subió a una silla y nos dijo pueden contar lo que les pasa somos una familia podemos ayudarles ella está contenta y tú preocupado como si ella te hubiera engañado no ella llegó a casa con su amiga y entonces hicimos el amor los tres juntos 8 y el pobre hombre siguió investigando y entonces si gozaron mucho ¿por qué ella está contenta y tú preocupado? a lo mejor nos están mintiendo no seas tan estúpido a tu edad te estamos diciendo toda la verdad pero tú no puedes aceptar la verdad ¿y sabes por qué no puedes aceptar la verdad? porque desde niño la verdad te da miedo nunca quisiste saber la relación que tus padres tenían casi todos los días la relación sexual el pobre niño se puso a llorar ella está contenta por haber recuperado a su amiga y yo preocupado porque tendré que mantener las alas dos toma 9 cuando dejamos la fiesta para volver a nuestra casa ella me habló como enojada has mentido delante de todos yo ni te había mencionado que Rosita viviría con nosotros ¿por qué tan descarado has mentido? a ver dime por qué lo has hecho por dos motivos importantes por un lado deseaba que se callara nunca lo aguanto un día lo mataré y el otro motivo aún más importante tú no dijiste nada pero vi en tus ojos el deseo ferviente de vivir con esa mujer 10 así que además de mentiroso ahora eres lector de las miradas de las miradas en general no pero lector de tu mirada siempre lo fui con tu mirada tú me lo dices todo no sólo tu vida interior sino también tu vida futura ¿y por qué no me lo has dicho antes? te pasaste 15 años sabiendo lo que me pasaba y lo que iría a pasar en el futuro y no me has dicho nada de nada eres un verdadero canalla utilizabas tu poder tu poder para dominarme canalla 11 no fue exactamente como lo dices a los dos años de vivir juntos intenté contarte toda la verdad y un poco loca me llamaste borracho y como yo había dejado de tomar alcohol a los pocos días de vivir juntos y al darme cuenta de que tú no te creías el esfuerzo terrible atroz brutal me puse un poco tonto y tuve rabia pero te amaba y te deseaba tanto representabas tanto para mí que no pude decirte nada y con la verdad de mi poder decidí mantenerla en secreto toda mi vida 12 ¿y por qué me lo contaste justo ahora? yo hubiera preferido de verdad que te mantuvieras que mantuvieras el secreto que te lo metieras en el culo ten un poco de cuidado me estás insultando de más ¿qué? ¿acaso tú no me insultabas de más cuando sabías tú lo que iría a pasar y no me decías nada? eso sí que es insultar de más sabías todo de mi vida mis deseos y nunca me dijiste una palabra que hijo de puta el borracho me dominabas para que te amara siempre 13 querida mía reflexiona un poco yo te amaba tanto y tanto te deseaba que no podía hacerte ningún daño que nunca utilicé mi poder en tu contra y eso de que utilizaba mi poder para dominarte para que me amase siempre cada vez que te hablaba de tu libertad me decías que no te hablara de tonterías y te enfadabas de tal manera que se podría decir que me odiabas te pasabas una semana quince días sin hablarme ni me mirabas y cuando nos cruzábamos me gritabas esto es el famoso amor eterno 14 y un día amándote dije que amar nada tenía que ver ni con la esclavitud ni con el sometimiento amar tenía que ver con la libertad el trabajo ese día te transformaste en una fiera te trepabas por todas las paredes y gritabas con mucha fortaleza la bestia me manda a trabajar después te ponías a llorar y me pedías a los gritos que no te abandonara nunca me pedías que te esclavizara y me besabas todo el cuerpo y claro terminábamos haciendo el amor ¿está bien? sí vamos a dormir bueno vamos a dormir mañana es otro día mañana seguimos buenas noches hasta mañana que descanse muy lindo el libro sí ¿no? sí no